Que no al vale que jugar con el gallo que la piel, que que se quiera rifar, que a pie es un gallo también. Que no al vale que jugar con el gallo que la piel, que que se quiera rifar, que a pie es un gallo también. Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de merdero, que juega de cien en cien y me sobra más dinero. Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de merdero, que juega de cien y me sobra más dinero. Este gallo se enrolla para destruir la planta, se cae el sol y la doña para cubrir la planta. Este gallo se enrolla para destruir la planta, se carga su buena polla para cubrir la planta. Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de merdero, que juega de cien y me sobra más dinero. Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de merdero, que juega de cien y me sobra más dinero. Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de merdero, que juega de cien y me sobra más dinero. Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de merdero, que juega de cien y me sobra más dinero. ¡Gracias!